¡Era Crazy! Que sin ti moriría y te marchaste ayer A mí me tocó perder Te juro que no lo podía creer Y justo cuando por ti yo sufría Justo cuando el fondo veía Otra vino y me extendió su mano Tú mientras tanto de mí te reías y lloré Te juro que por ti lloré Gracias a Dios te superé Otra vino y llenó el vacío que tú me dejaste Te arranqué Te juro que por ti lloré Gracias a Dios te superé Otra vino y llenó el vacío que tú me dejaste Te arranqué Es tu elegido favorito baby En cambio tú pensaste mujer Que sin ti moriría y te marchaste ayer A mí me tocó perder Te juro que no lo podía creer Y justo cuando por ti yo sufría Justo cuando el fondo veía Otra vino y me extendió su mano Tú mientras tanto de mí te reías y lloré Te juro que por ti lloré Gracias a Dios te superé Otra vino y llenó el vacío que tú me dejaste Te arranqué Te arranqué Te juro que por ti lloré Gracias a Dios te superé Otra vino y llenó el vacío que tú me dejaste Te arranqué Señorita Señorita Esa vez me tocó perder Sufrí Lloré Pero Prima, boy Otra curró mis heridas Le dio sentido a mi vida Me liberó del callejón sin salida Me hizo un hombre diferente Recuperó la sonrisa que se encontraba ausente Cuando sufría Cuando sufría Cuando lloraba Y tú de mí te burlabas Ahora el juego es diferente Ando por otra liga gozando con otra Y lloré Te juro que por ti lloré Gracias a Dios te superé Otra vino y llenó el vacío que tú me dejaste Te arranqué Te juro que por ti lloré Gracias a Dios te superé Otra vino y llenó el vacío que tú me dejaste Te arranqué Oye Directamente desde Andrés Music César DJ Y yo Todo yo Tu elegido favorito baby Te arranque Gracias.